En abril, Enrique Romero de Transporte anunció que en 60 días iban a estar listos los pliegos para llamar a licitación del cobro por estacionar en la calle de la ciudad. Eso todavía no ha pasado, ¿está demorado? En realidad se terminó todo el procedimiento administrativo, están los pliegos para el llamado a licitación. Lo que se meritó desde el Departamento Ejecutivo fue la oportunidad del llamado. Sabemos que este pliego es ambicioso en cuanto a la incorporación de tecnología para el control, para el pago, para la medición del estacionamiento en la vía pública. Esta tecnología es mayoritariamente importada, lo que implicó también con la disparada de la divisa del dólar un incremento y está evaluando el Departamento Ejecutivo el cuándo de la convocatoria para que no sea declarada ni desierta ni fracasada. Nosotros tenemos las herramientas legales, es decir, el pliego, los correspondientes decretos están, pero creo que tenemos que ver el mérito, la oportunidad y conveniencia de la fecha del llamado. ¿Ya pasaría para el año que viene? Esperemos que la situación económica financiera se estabilice a los fines de merituar, pero creo que es una decisión del Departamento Ejecutivo de regularizar todo lo que es el uso y el cobro del espacio público por parte de los vehículos y de los transeúntes en San Miguel de Tucumán. Gracias. Gracias.